¿Estamos entonces? Les pido un aplauso para Héctor del Pino. Bien, buenas tardes. Me toca la oportunidad de compartir con ustedes un tema de electromovilidad. Nosotros en INACAP estamos comenzando con el tema de electromovilidad a través de unos temas ahí asociados, ¿no es cierto?, con temas de seguridad. Hemos comprado un vehículo de electromovilidad y estamos incorporando esto de alguna u otra manera con las personas que están estudiando con nosotros. Vamos a ver un poco de lo que es el inicio de la electromovilidad, en qué se sustenta y también en lo que son las tendencias relacionadas con electromovilidad. Primero, debemos tener claro que para la electromovilidad nosotros necesariamente podemos contar con una fuente de corriente continua, que la fuente de corriente continua pueden ser las pilas, las baterías, ¿cierto?, y también con fuentes de corriente continua. Perdón, alterna y continua. Continua, ¿no es cierto?, las pilas y alterna todo lo que está relacionado con la red domiciliaria. En un mismo vehículo tenemos alterna, a lo mejor sin darnos cuenta, el alternador que nosotros tenemos en el vehículo nos genera corriente alterna y posteriormente la transformamos a corriente continua. Dentro de lo que es el flujo para el trabajo de los vehículos, entonces nosotros acumulamos energía con corriente continua. De hecho, tenemos dos grandes baterías. Una batería que nosotros hablamos de servicio, que nos ayuda para todo lo que son consumos normales, la parte de las luces, la calefacción, la radio. Eso trabaja con corriente continua. Y la corriente alterna es la que la genera el alternador, pero en un vehículo eléctrico es la que mejora resultados para generar la tracción, la proporción del vehículo. Entonces ahí vemos un poco el flujo y cómo se ha utilizado esta energía y cuál ha dado mejor eficiencia en estos sistemas. Súper importante el tema de la reglamentación. Bueno, nosotros lamentablemente aquí en Chile está en desarrollo el tema reglamentario con el uso de estas tecnologías nuevas relacionadas con la movilidad eléctrica. Sin embargo, Europa ya nos lleva muchos pasos adelantados. Ahí hay reglamentación para el trabajo de los distintos tipos de vehículos y lo último que se ha desarrollado es una guía para quienes intervienen, lo que es vehículo eléctrico. Un tema súper importante es la seguridad, el trabajo en estos vehículos eléctricos que de alguna u otra manera pudiese ser algo sencillo, pero también complejo para quien no maneja estos temas. Ahí vemos un poco la utilización de las energías en el tema automotriz. Un vehículo con motor térmico, que es el común que nosotros utilizamos. Un vehículo eléctrico, cierto, y un vehículo que conjuga las dos tecnologías, el motor de combustión interna y lo eléctrico, que es el denominado vehículo híbrido. Por ejemplo, ahí ya tenemos un vehículo completamente eléctrico. ¿Cuáles son los componentes que están insertos en este vehículo eléctrico? Casi en todo el piso nosotros tenemos la gran batería, que normalmente podemos utilizar en un vehículo híbrido, una batería de alrededor de 70 volt, a un vehículo completamente eléctrico de alrededor de unos 300 a 400 volt, y en un camión o en un bus cercano a los 700 volt. Es decir, ocupa mucho espacio el tema, no es cierto, de la batería inserta en el vehículo y que es la fuente de energía para poder generar la propulsión. Después tenemos algunos elementos que convierten la energía, porque estas baterías son igual que la batería convencional que tenemos en el vehículo, es una batería de corriente continua, sin embargo el motor trabaja con corriente alterna. Por lo tanto tenemos un elemento que nos transforma la energía para darle la propulsión al vehículo. Tenemos también formas de poder cargar, cierto, nuestro vehículo. Tenemos distintos tipos de enchufes ya estandarizándose en el tema eléctrico, ojalá finalmente lleguemos a uno, y la cantidad de tiempo que yo necesito para poder cargar un vehículo eléctrico. Es decir, podemos tener cargas rápidas, pero también, igual que en el caso de los celulares, necesitamos a lo mejor una carga más lenta, más continua, para que ésta pueda permanecer más tiempo en el vehículo. Pero ahí hay un diagrama más o menos explicatorio. Ahora, lo importante, por ejemplo, en el consumo que ustedes ven, en cuanto a corriente, en nuestro domicilio, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de consumo de 16 amperes, pero el consumo del vehículo, cuando yo lo quiero cargar, está consumiendo 16 amperes. Por lo tanto, normalmente la carga para estos vehículos eléctricos se sugiere hacerla en el momento que yo tenga menos consumo en la casa. Eso debería ser normalmente en la noche. Y si es en algún otro lugar, que debería paulatinamente irse incorporando en otro lugar, es decir, por ejemplo, yo voy a un supermercado y ahí deberían haber estaciones para recarga de los vehículos. De hecho, hoy en día, acá en Concepción, tenemos sólo una parte, ¿no es cierto?, en donde podemos externamente al hogar recargar el vehículo, que la Compañía General de Electricidad, en Concepción, cerca de la Universidad de Concepción, tiene un punto de recarga. Precauciones en la manipulación de los vehículos con energía eléctrica. Bueno, tenemos dos tipos de problemas característicos que se podrían ocurrir al manipular de manera errónea un vehículo eléctrico. Uno es la electrificación, que yo creo que de alguna manera es lo que nosotros podemos soportar, es decir, una pequeña descarga eléctrica que a lo mejor a todos nos ha dado en algún momento, en la casa, en algún lado, ¿cierto? Y la otra es la electrocusión, que hasta el momento que yo sé, nadie cuenta el cuento después de la electrocusión. Eso ya es un tema mayor, descarga de eléctricas mayores, y esas dos cosas nos podrían ocurrir en un vehículo eléctrico. Por lo tanto, el tema de seguridad es súper importante para poder trabajar en ello. De hecho, un simple puente en los contactos de la batería, ¿cierto? Por ejemplo, ahí vemos una llave que nos hizo por algún motivo contacto entre el polo positivo y el negativo, nos genera un arco eléctrico con una descarga eléctrica grande. Por lo tanto, ya desde ese punto hay que tener cuidado. También nuestras baterías tienen algunos riesgos. Por ejemplo, si no la manipulamos de manera eficiente, puede tener alguna explosión. Y nosotros, si no nos vemos resguardados frente a ciertas situaciones, podemos sufrir descarga eléctrica importante. Se nos dice, ¿cierto?, que en los estudios, que la corriente que nuestro cuerpo soporta dentro de la corriente continua es de alrededor de 130 miliamperes. Es decir, mientras no lleguemos a esa situación, nosotros podemos soportar una descarga eléctrica. Pero si hablamos de corriente ahora alterna, ese valor disminuye notablemente. Es decir, el máximo, ¿no es cierto?, hay dentro de los rangos que nosotros podremos soportar de manera normal son alrededor de 10 miliamperes. Es decir, menos del 10% de lo que podemos soportar en corriente continua. Ahí están los riesgos, riesgos químicos que podemos tener con una batería, riesgo eléctrico, riesgo de explosión. Frente a cualquier manipulación, frente a lo que son las baterías, tenemos que hacer uso de manuales, tener información técnica, resguardar, no trabajar con elementos de protección personal. Es súper importante en estos tipos de sistemas. Esta es nuestra estación de recarga en la zona de la Compañía General de Electricidad. Tenemos otra empresa, por ejemplo, esto es lo que les hablaba yo de situar elementos de carga en algún local, ¿no es cierto?, comercial. Esto es en Europa. Y otras empresas que están integrando puntos de carga a nivel país. Enel ha sido la precursora en estos casos, pero Chilextra también se ha incorporado y COPEC también está incorporando algunos elementos de carga porque también los vehículos eléctricos han ido aumentando exponencialmente en nuestro país. La gran apuesta, y aquí hablamos ahora en el tema de las tendencias, la gran apuesta hoy en día es poder hacer una recarga de estos vehículos de manera inalámbrica. Es decir, en vez de tener el vehículo enchufado, ¿no es cierto?, a algún punto de recarga, instalar algunos sistemas en donde el vehículo se sitúe en una determinada posición frente a un elemento y este entonces a través de inducción magnética entre dos bobinas, la bobina que está entregando carga y otra bobina instalada en el vehículo, entonces poder transmitir la energía eléctrica de carga. De hecho, ahí hay un prototipo, ¿no es cierto?, que ya está siendo comercializado, fue presentado en la exposición de China este año y que tiene un costo aproximadamente de 2.000 euros, según la propuesta que hace B&B para la recarga inalámbrica de sus vehículos. También esto no está lejos de lo que son los vehículos más grandes, es decir, también en otras empresas en Estados Unidos, también está haciendo esta recarga de manera inalámbrica los buses, es decir, el bus hizo su recorrido, llegó nuevamente a su término y allí en ese momento entonces se sitúa en un punto y permite la recarga de ese bus. De hecho, hoy en día, de acuerdo a la información que nos entrega el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿cierto?, se están incorporando a corto plazo una gran cantidad de buses eléctricos. De hecho, hoy en día ya tenemos uno funcionando acá en Concepción. Sin embargo, en Santiago ya se espera que en los próximos años este parque, creo que a corto plazo unos 200 buses que deberían de llegar eléctricos, pero de aquí a unos, creo que al 2020 ya debería haber alrededor del 50% de los vehículos eléctricos de transporte en la región metropolitana. También otras marcas están incursionando en este tema de la carga inalámbrica. Es decir, el hecho aquí, o lo que apunta el sistema, es lograr sistemas más universales, tener sistemas de carga, ¿no es cierto?, que puedan servir a cualquier vehículo, no solamente que sea o esté relacionado con alguna determinada marca, sino que esto sea extensivo, ¿no es cierto?, a cualquier marca. Si yo compro cualquier vehículo, este que sea posible, ¿no es cierto?, de poder ser cargado de manera inalámbrica. Ahora, como les decía, por ahora, nuestro gran tema es el consumo de energía. Es decir, a futuro también deberíamos de pensar, desde el punto de vista de la construcción de las casas, incorporar una línea exclusiva para temas de carga de vehículos, ya sea de manera inalámbrica, porque este dispositivo que ustedes ven en el piso tiene que estar conectado a un enchufe, solamente que el vehículo después se posiciona sobre él y el vehículo no va a tener ninguna conexión de cable con el artefacto. Pero el elemento que está en el piso tiene que estar conectado y eso tiene un alto consumo. Por ejemplo, hoy en día, en el día, es decir, en la actividad diaria, nosotros tenemos la televisión, el refrigerador, una congeladora, la aspiradora, ¿no es cierto?, muchos consumos en la casa y yo quisiera adicionalmente cargar el vehículo, lo más probable que se empiecen a caer los automáticos, porque nuestra casa no soporta tanto consumo de energía eléctrica en este caso. Por lo tanto, deberían a futuro, yo creo que al futuro próximo, cercano, hacer instalaciones, ¿cierto?, que vayan acorde a esta nueva exigencia que está existiendo en nuestro parque automotriz. De hecho, hasta el año pasado se habían comercializado solamente el año 2017 alrededor de casi 130 vehículos eléctricos de distintas marcas y lo importante de eso entonces es que está viniendo, está llegando esta tecnología y hay que saber enfrentarla. Otro tema que va asociado más o menos con lo mismo son las carreteras eléctricas. También en Europa, a modo de prototipo, se han incorporado estas carreteras eléctricas y a futuro lo ideal es poder tener tramos de carretera, es decir, no toda una carretera eléctrica. Pero si yo quiero hacer un viaje de aquí a Santiago, lo más probable es que Linares ya esté teniendo problemas eléctricos hoy en día. Por lo tanto, a lo mejor cada uno 100 kilómetros ir colocando tramos de carretera eléctrica, de modo que el vehículo, mientras circule, este se vaya cargando. Ahí está la carretera fabricada en Francia haciendo pruebas para los vehículos. Y otra forma en donde también los vehículos son capaces de alimentarse eléctricamente. Ustedes ven igual como una pista de vehículos de juguete, vehículos que se cargan con una conexión en el piso, otra similar a los trenes eléctricos que se cargan con una conexión hacia el alumbrado de la parte superior y diferentes conexiones que nosotros podemos hacer. Así que se nos viene un futuro bastante atractivo y esperamos poder llevarlo de la mejor forma. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.